Hola, ¿qué tienen las vías? Bien dicho, que ha vivido. Estoy callado, ¿eh? Yo estoy concentrado también. Por eso, por eso, por eso. Claro, es que ella ahí corre más, pero mira aquí yo. Es que esa sí que está preparada, yo no estoy preparado. Aquí tengo que ir más lento, que aquí hay gente y todo. La inmersa no ha funcionado. Ahí, ahí te veo. Es que está complicado, ¿eh? Está estático, el comenta. Ahí lo tienen, ahí lo tienen. Se precisan de 32. No se muevan. ¿Qué situación tenéis? Que se coloque alguna unidad delante para encajonarlo. ¿Perseguíais el matamiento a roja y marco? Ahí, perfecto. Corleone, no se mueva. Bueno, vamos a intentar concentrar el fuego. Este a oeste. Ahí no se aparca, ¿eh? Caballero, ahí no puede aparcar. Vale, vale, perfecto. Voy a necesitar que vengan dos oficiales conmigo, ¿vale? Uno que esté preparado con una escopeta de goma y el otro preparado con el taser, ¿vale? Se bajan, se bajan, se bajan, se bajan. Que alguien me revise partes traseras, si lo que hay. Que alguien se vaya por la parte trasera. En la parte trasera. Corleone, no te vamos a llegar. Vamos a hacer una cosa. Revisenme partes traseras, si es que tienes. ¿Steward? Sí, detrás. ¡Eh! ¡Fuego, fuego! ¡Habatido! ¡Habatido! ¡Pero este no es! No, pero nos ha sacado un arma. Nos ha sacado una pistola. Bueno, encárguense. Cuidado de apuntar, ¿sí? Lo que te dije, Steward, te quiero en tierra, ¿sí? Acígame una foto. Se agarra un chaleco antibalas. La usan, clávame la ofroada acá, por favor. Y... ¡Tatatata! ¡Préte la... Vale, vale. Vamos a tener cuidado con los civiles. Vale, que hay alguno aquí que se pueden perder un poquito nervioso. Bien. La usan, en carácter de tráfico, sí. Gestionamelo. El perímetro, todo. ¿Dónde estás poniendo el campo? ¿Dónde estás poniendo el campo? Pues... Hay otra cara a cara del mismo color. Hola, buenas Ponte un poquito más para allí Porfa, ahora mismo no es seguro La zona ¿Qué unidades tengo disponible? 15, ya no me entiendo ¿Te escuchas, tígor? Anda a dejar el aire Sí, te quiero que entierro para la entrada Ya, ya está en aire Esta empresa es de la que yo hice hace tiempo La cara cara, se la han movido del hogar Negativo, es que hay una cara cara igual Thompson, puede que este... Ah, vale, no sé a qué le esté avisando a los de dentro ¿Se encuentra bien? Reventado, no he visto atrás Me he mirado al fondo Un accidente Hostia, ahí tienes al sanitario Vale, vale Dime, dime Hay un coche aquí aparcado ¿Dónde es? Detrás de la barrera ¿Lo veis? El de la reja se ve De color militar Cuidado que no sea un tinto de fuga con el chico chabra ¿Alguien sabe quién iba adentro? De la... De la... De la... De la... De la... Aquí 05 Charlie 10 para alguna unidad de mi unidad Eh... ¿Está disponible? Se ha cerca un coche por el frente del barco Eh, se escuchan disparos, eh No tengo visual de nada, eh Está, 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 va, tío, va, tío El coche ese que acaba de aparcar es algo en los metros Ni idea, pero aquí donde estoy hay un coche escondido aparentemente camuflado Que no se lo utilicen como coche de fuga ¿Ese coche de ahí que hay aquí atrás? No sé Es que ahí, es que ahí también hay otro Entre que lo saltan y lo cojemos, el coche no corre de todas formas Bueno, alejase por ahora, vale, es un momento Ah, vale ¡Hombre, que hay! Hola, eh, ponernos aquí, porfa ¿Aquí no ponemos? Desde arriba, desde... Vale Desde donde está el aire justo ahora Que no entre nadie más por ahí La que está cerca de la persona Vale Conleone, te voy a mover porque aquí no estás seguro, eh ¿Quién me baja yo, capitán? No, no, no se baje, no se baje Del coche no se baje Vale Bien, estoy igual, ponete a ver la fibra Por favor En lo que vienen los miembros tácticos, quiero dos de tráfico acá con una carabina Ya estoy con carabina Bueno, ponete acá conmigo, Vani Sí Y el chico del scout que venga conmigo también, del sap Voy Dejo a la carabina aquí un segundo Eh, dale, dale, sí Pongas atrás mío Una soy con la pared A mi derecha Por ahora son dos, ¿no? Nada, es un bar con un escenario a la derecha Pasando el mesa al frente y al final la barra Ya tenemos El que practicamos, ¿no? Eh, no, ese no lo practicamos Ok ¿Cómo la uso? No te escuché, perdón Sí, tenemos que ir a un número Copy, pásamelo Sí, voy a negociar Eh, compi, ¿qué te vas a decir? Bien, el equipo, primero Steve, el primero Ustedes dos atrás, sí De acuerdo Si me cobro en un momento que vaya a ponerme el chaleco ¿Cuál es el de Cornwall? Están los dos Escuchar una cosa Esta moto la he visto yo antes en la autopista Y en principio debería de haber otro sujeto más, ¿eh? Un hombre calvo y eso Sí, Paco Vale, vale Bien, tengo línea Buenas noches Soy el Epictisherif Bonus 2 Eh, Maxwell Parker Miembro del Special Enforcement Bureado ¿Sí? ¿Con quién hablo? Qué guapo esto, por favor Sony, sí, como andale Te quiero afuera ¿Qué querés para salir? Negociador experto del Special Enforcement Bureado Un negociador nunca se considera experto Dale Escuchá, ¿qué querés para salir? ¿Cuántos son adentro? ¿Cuántos RENES tenés? Dale, rápido Tres RENES, bien El Corleones ha quedado ahí solo Vamos a una cosa Yo te despejo la salida Tenés un equipo táctico preparado para detenerte Vos vas a salir sin armas, ¿bien? El equipo Si vos salís sin armas no te va a hacer nada Y si sacas una Te recago el tiro Así nomás Hombre, la cosa es que No, no, jamás Eh, bueno No, no, no Mirá, vos y yo lo que queríamos es Vos querés salir Y yo quiero que esa gente que estés adentro Te salga bien, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo que dijiste Vos, te muevo los coches que tenéis en la entrada Porque ellos tienen la entrada para que no salgan Eh, ustedes salen con las manos solante o caminando Y se van, tranqui, Pancho, por su casa Y vos me dejas a los RENES adentro, salen salvos Pero antes de esto Que pasivo negociador ya, ya Tiene que me des un Una seña de vida de los tres RENES Ahora mismo, para la gente que está entrando Hemos unido una persecución Con una cara a cara que hay ahí Y la cosa Se han trincherado aquí dentro Dos personas y tiene RENES Actualmente estamos en la SD y la SHT Y nos han disparado dos personas Pues esto es sencillo Me la pela ¿Qué en cojones esté dentro? Y me la pela las cosas que vayáis a hacer Me la pela Pero el tío este O viene O viene Mira Y sigue apuntando el subnormal Viene A pedir unos unas disculpas Por apuntarnos Siendo civiles O se os cae el puto perro ¿Es real lo de los 3 RENES o todo mentira? De ese mentira Entraron nosotros ¿Pero por qué me tengo que ir de mi bar? ¿Tienes una orden para entrar? Por lo menos uno seguro que sale pendiente ¿Tienes orden? Causa probable de que Yo acabo de salir de mi bar Y en mi bar no hay nadie Te estoy diciendo que no hay nadie Tú no lo quieres comprobar Porque no quieres pasar No me quieres dejar abrir la puerta Te estoy diciendo que ¿Quién es en el mando? Y estáis descubriendo el bulto Quiero que me digáis ¿Quién es el que está al mando ahora mismo? A ver caballero Le explico Capitán Ken Bennett ¿De acuerdo? De la SHP Se ha producido una Por ahora Ahora mismo está la unidad táctica Que están pensando en cómo entrar Pero yo le explico Se ha producido una persecución Con la 4x4 roja y blanca Que hay ahí ¿De acuerdo? Los sujetos han tenido un accidente Y se han dado a la fuga Y hemos visto como los dos Se han metido dentro del bar El agente En cuyo cuestión Le ha pedido que salga amablemente Ha llamado Amablemente mis coljones Bueno El que está al mando Le ha pedido Lo ha llamado Por teléfono Y le ha comentado Que estaban dentro del bar Con tres rehenes Al salir vosotros Nos hemos preocupado A lo mejor Con la tensión Nos hemos venido arriba Y le hemos hablado De malas maneras Que por ello Le pido disculpas Desde el departamento No A mi me era pela Que tú me pidas disculpas Yo creo que me pidas disculpas El subnormal Que me ha hablado mal Y encima se ha puesto A apuntarnos Exacto Que me tiene que pedir Que porque sea un táctico Si están ellos mirando la puerta Yo que él Y me importa una mierda Lo que haya hecho He estado 10 años en Afganistán Y no tiene por qué hablarme a mí Ni apuntar a un civil así Y tiene toda la razón del mundo Si es que yo eso No se lo voy a discutir Ni a usted Ni a ella Porque tiene razón Pero ahora mismo Por favor Que nos facilite el trabajo Nada más Luego ya tendremos que hacer Lo que hagamos Chicos Atrás del coche Muchas gracias De verdad Muy amable Por otro lado Quiero que me des el número De placa del tío ese De acuerdo Hablaré con su Servido Con su encargado Y ahora se lo dirá Reitero Como me enteréis La puerta abajo Con explosivos Porque no es la primera vez Que lo hacéis Os lo vais a cargar Porque os recuerdo Que lo primero Que os hemos dicho Ha sido Hemos cerrado la puerta Si queréis que la abramos La abrimos Y os habéis puesto Y os habéis empezado a alterar Así que Hombre Si encima de que somos los únicos Encima de que somos los únicos Que os estamos intentando ayudar Pues Igual No es muy buena idea Exactamente Lo único que ahora Si vamos a entrar Le pediremos que abra el bar No sé No aterrizará aquí ¿Verdad? Segundo tengo una llamada En el interior Que parece Mientras que no Se paró Se paró Se paró Bien Tienen la escopeta En el búfalo Teniente Cuando llega Entramos Vayan a buscarlo Chica Si alguien se asegura De que no entre con nosotros Como aquel que pide un Uber ¿Sabes? O sea Vamos a entrar Vamos a entrar La mini Vasco Family Kentaro Muy buena No te había visto Por cierto Muchas gracias Si Miguel Me noto que en los cojones Chaval Que a mi me da pena Que tú seas un serif Venga Para dentro Algo me dice Que no va a ver nadie dentro Van a entrar ahora Una Eso Dos Tres Vamos Se escapa Se escapa Se escapa Salió uno ¿Cuál es? El que está yendo para atrás ¿No? Sí Afirmo Lo tengo Vale Lo veo Hay un coche Hay un coche Hay un coche Escapetazo Listo Perfecto Vale Lo tenemos En la parte trasera Si estás afuera La usa un FTT La moto se ha cogido ¿Alguien? Claro Me lo tomaré Como un sí Hay una moto Que se ha sido disparada Con una rapuncha Caballero No haga ninguna tontería Te cubro Te cubro Tira 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 Se para Se frena Ha tenido un FTT Ha tenido un FTT En el marco Se colocaría Encima del sujeto Dándole la vuelta ¿Cuál ha herido? Dos Pondría resistencia Ha tenido un FTT Está corriendo por aquí Por la zona Está yendo hacia el lago Si se tira el agua Lo pierdo Parece que le va a recoger un coche Y no Se va al agua Se va al agua Lo pierdo Lo voy a perder Lo he perdido ya Está en el agua Si no me contesta Por ahora lo veo Está yendo hacia El norte Vale Lo sujetaría El brazo Y lo levanta Lo tengo Se ha metido para abajo No lo veo ya ¿Qué pasa tío? ¿Cómo está? Vamos para Tira Tira que contento Metían Tira por ahí Tira por aquí Has salido De negro Y tenía algo blanco Tienes una malherida En la cabeza Ahora te atenderemos Y te explicamos Todo lo que ha pasado Venga Dase más Vuelta Esa es una limpia Teniente ¡Uy! ¡Uy mi madre! ¡Hombre! La ha regalado Corleone La ha regalado Directamente a ella Salieron los dos Al mismo tiempo Cuando Sí, sí Estaba yo corriendo ¡Que me está pillando! La contender esta Tiene algo que hacer Espérese de aquí Espérese de aquí Un momentito Pues date vueltas Por toda la costa Aquí de esta Compañero Aquí sería mejor Porque no hay gente Levantanos a todos Ya Pero ya Está mirando Bueno Eso es un paramédico Pues lo que digo Me asigno Lo que digo Recojo Aquí en la Pregunta esta Que hay justo enfrente ¿Vale? Anim De pie 10 Aquí Interrogo Tenemos al sujeto En la parte Oeste De la zona Ha herido Al lado de las ambulancias Si puede una unidad Dirigirse aquí Señorita Medina El señor Alain Que lo vas a conocer Alain Señorita Medina Medina Señorita Alain Está metida por el agua 20.000 bits hoy 20.000 bits hoy Lo tenemos En la parte de atrás Del bar A ver Compi Dime Capitán Era ¿No? Si Va Corriendo Corriendo Que no se paga Aquí va el corriendo Lo metemos al coche Y listo Aquí hay tema Pero vamos Vamos El coche Coche preparado Para el detenido Vamos Vamos para allá Corre 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 Así Paso ligero Ahí Ahí te veo Ahí te veo Que preparen el coche Vamos 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 Perdón Esto huele extensible ya Eso Tu chincha A este A este de aquí A este de aquí A interceptor A interceptor Sí que sí que sí Hombre A este de aquí No Esa de ahí Al fondo Al fondo Venga Vete 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 por aquí Vete por aquí Vamos Esa que el peatrulla De allí Vale Vale Ya veo Alguna persona allí Uf Está en medio De la carretera Espérate Vale Vete conmigo Con Leone Quiero mi café No, no Que va No ronda los mil euros Para los mil euros Serían Cien mil Cago en la puta ¿Qué te ha pasado? La tartana esta Se ha parado Buenas noches caballero Buenas La puta mierda esta Salgo de tuercas ¿Se ha quedado aquí Usted tirado? Sí Sí, podemos Mira Si quiere Hagamos una cosa Porque estamos en medio De la carretera Súbase Y le empujamos Y lo coloca Detrás del patrulla Con Leone Échame una mano Venga Va Echa una mano Espere Que me coloco Anim Empujar uno No ¿Cómo? Chicos ¿Cómo era? Anim Eh Llevar caja uno Llevar caja No Vale Venga Con Leone Empuje Va eh Vamos Sujetar caja uno Sujetar caja uno Vamos Ahí Vamos Ahí Perfecto Ahí Maravilloso Coloque el freno de mano Vale Voy a guardar un momento El arma Que esto es un poco Con Leone Si está hablando No se le escucha Vale A ver Eh Que me ha desah Ah no Está aquí Hola Buenas noches Mira que parece ser Que se le ha estropeado El vehículo Aquí en medio de la carretera Y lo acabamos de apartar Ahora ¿Dónde está? Ah si Hola Si estás aquí Pues No lo se No se si ha perdido aceite O que Buenas noches Pero Hola Que ocurre Mira la puta Sartana Esta saco de tuercas Se ha quedado parado Hijo de puta Vale Tranquilízese Tranquilízese Entiendo es tu frustración Pero tranquilízese Que nos voy a destrozar Vale Vale Tranquilo Tranquilo He solicitado Ha perdido aceite Para que venga a ayudar ¿Vale? Vamos a mantener la carne No se preocupe Fischer a su bola Con los conos Sí Que ha anotado en el coche Para que Fischer hace un diagnóstico Del coche Cuando no tiene nada que ver Y de repente ha empezado A dar tirones Y se ha parado Corleone ¿Qué te ha pasado? ¿Qué haces? Vale Pero bueno Corleone ¿Qué? 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 ¿Qué cabrero? No No se preocupe No te subas al motor del coche cabezón Exacto Tranquil Tranquil Ya Ya me encargo Es que no se te escucha No se te escucha Si estás hablando Vale Me quedaba una puta Igual Igual nos colocamos mejor Una lincha de correspondencia Corleone Tiene su propia técnica Aunque se te ha hecho tapa de guace ya Si, si Digo Que esto parece la Junta de la Tróloca ¿De aquí? La Junta de la Tróloca Que tiene pinta de ese Tiene, claro Tróloca Es que el coche es ¿De dónde es el coche? Es americano El coche, el coche japonés Japonés, claro Tróloca Sí, por eso La Tróloca Japones es su puta madre El coche de mierda Claro, ya lo dicen Que todo lo que son de los chinos es malo Mira, ya por ahí viene la grúa Voy a vender al hijo de puta Pero ya le digo, eh La Junta de la Tróloca Le sale más a cuenta de comprarse uno nuevo Que arreglar este, eh Si es que no tengo dinero Aquí, aquí Un poquito de trabajo ¿Dónde va el otro? Poniendo conos Sí Pero que no hace falta poner conos Harry, ¿necesita apoyo? No, no No, espérate Joder Espérate Que parezco nuevo No, no, no Para allá No, capitán Lo sé Pero es que tú Que te eches para allá Que viene la brúa Ah, ah Sí, vale Perdón Claro, él viene aquí Y tú échate para allá Vale Bueno, espera Como lo he disimulado No me jodan Eh, Wilfred No voy a quemar la tartana esta Piensa usted en el medio ambiente, caballero Lo voy a quemar al hijo de puta No, lo queme, hombre Que ya no lo vaya a quemar el coche, caballero Que mucha gente aquí Quitao, que lo quemo Capi, que le pega fuego al coche, Capi Que no, 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 caballero Relájese Lo voy a quemar Que no Ya está la grúa aquí Venga Ya está la grúa aquí Un momentito Ves, con León En estos momentos Te cambias el charreco Claro Y me tomo la pastilla Digo, y no me tomo la pastilla, ¿no? Ponte la Tómate la pastilla, por favor Equipa ¿Ves? Necesito a un psicólogo En leyenda Hombre, por si alguien quiere hacerse un negocio De psicología ¿Dónde vas, Corleone? Se va en el perímetro Que no haya ningún villano por aquí Disculpe Caballero Caballero Disculpe, capitán Si no tiene el teléfono resultante Mejor no esté muy cerca Ok Entendido, compañero Gracias Para evitar Bueno, oye Son las seis ya de la tarde Bueno, chicos Mohamed, muchas gracias por el follow Benjamin, muchas gracias Y Cris, también Muchas gracias por el follow De verdad, bienvenidos Para SID Para FID Él es el solicito Un día echando el máximo cargo de servicio Un placer Un placer Giuseppe Usted tiene que estar tranquilo Al final el coche son cosas materiales Pero ¿cómo voy a estar tranquilo Con esta puta tartana? Pero son cosas materiales, caballero Usted tiene que pensar en la vida En lo bonito de la vida Mira el saco y todo, ¿eh? Que tiene salud Que está bien ¿Me entiendes? No sé qué tiene que hablar El extensible durante esta semana Avisaré Subiré un vídeo a YouTube Y anunciaré tres fechas Y luego ahí vosotros la publicáis Lo único que obviamente Este señor Ahorre un poco Es que empecé un coche Pero si estás a gusto Hasta las siete No, no, no Hasta las siete no puedo No puedo Si eso pensé yo con este puto coche Pero mirad Joder, es que apoya ese directo de tal manera Yo tengo un amigo que es mecánico Que seguro que la junta de la troloca Nos la... Es que tengo obra en crossfit Sí, sí El problema es el dinero Con eso no se puede negociar Se lo fían uno o dos pagos No se preocupe Lo avisaré a día La que he liado por la tartana esta De tuercas, tío Bueno, ¿cuántos kilómetros tiene el vehículo? Pues no lo sé Si es que está nuevo Lo compré ayer Joder Pues... Son... Son daos defectuosos Los hijos de puta Son garantías, eh Pues la garantía, claro, hombre Y daño y perjuicios Pero bueno, daño y perjuicios ¿Por qué? Pues por el tiempo que ha perdido aquí el señor Estando con nosotros Eso es verdad Pues claro Que pague el Estado Que pague Esos que van a pagar Son unos ratas los cabrones Yo tengo un amigo Yo tengo un amigo Que se llama Superhéroe ¿Vale? Que por un módico precio A los villanos Les enseña cómo funciona la cosa, eh No, no sé Yo ese servicio Sí, me parece muy lícito, eh No, sí, claro A ver, sí que es un superhéroe, eh Un superhéroe Claro, si a usted le engaña a alguien Es un villano Usted es un ciudadano ejemplar, caballero Sí, sí Por eso, entonces Si hayan la engañado Es como si lo hubiesen robado Por lo tanto Superhéroe tiene que hacerse trabajo Sí, tenos un minutito Te lo aseguramos Para que no salga el tiempo Y tu PR, capitán Superhéroe Perfecto Y ahora qué va a pasar Con la tartana, esta Nada, que te la llevarán Esto en principio Se encarga tu seguro ¿Lleva usted seguro? Caballero Déjame la documentación La licencia de conducir Para hablar yo con el seguro, eh Eh, bueno Bueno, recuerde que Bureo of Street Services En cara de llevarse al taller ¿De acuerdo? ¿Pero me vais a cobrar? No, eh, no En principio no vamos a cobrarte ¿De acuerdo? Claro Ah, vale, vale Porque ha sido un accidente ¡Ay! El externo se lo ha provocado Entonces, si hayase provocado por usted Si quiere, cobraríamos el trayecto 34, vale ¿Cómo lo veis, señor mecánico? Bureo of Street Services No soy mecánico, pero no es difícil Vale, ahí está Perfecto Se llama Yo creo que ya le digo Yo creo que es la Junta de la Tróloca, eh No sé qué opina usted Fischer No está aquí, ¿no? ¿Pero qué coño es la Junta de la Tróloca? O lo que está diciendo este individuo Llame, llame, caballero Cuando puedas te puedes fijar Vale, vale, Marcelo La que se ha liado Pero ese hombre es un poco particular, ¿no? Sí, pero está en el programa de hoy Para comprobar cómo trabajamos ¿El programa? Madre mía, a ver Sí, el reo Ah, el reo Vale, vale, vale Sí, sí Bueno, yo me tengo que retirar, caballeros Fischer, ¿te encargas tú? O... Sí, ya he colocado yo tú Vale A ver Bueno, si llega a fail del oficio A mí... Se lo ha... Se ha intentado un Karin y Trader Sí, sí, sí ¿Y eso? Sí Cortado está ¡Epa! ¡Dígame usted! ¡Perdíame como los perros, eh! ¡Se va a ser patrullo! ¡Dígame, llame a mí como los perros! ¡Pues ya lo tengo! ¡Figura, un placer! ¡Venga, se va a ser patrullo! ¡Por qué ha hecho usted muy bien, eh! ¡Que tenga mucha suerte en la vida! ¡Un placer! ¡Adiós, adiós! Oye, agente Agente ¡Agente! ¡Agente! ¿Qué, capitán? ¿Cómo ha visto usted? Te he visto bien Te he visto suelto No te oigo, capitán Pague la radio Que no te oigo ¡Ay! Que Decía que le he visto bien Que le he visto bastante suelto Que eso está bien Claro Y si no tengo vergüenza Ya te lo dije el primer día Ah, ya lo sé Eso está Más que claro ¡Claro! No, no, Juan No me olvido de ti Pero bueno De verdad Espero que se lo haya pasado muy bien Bueno, pues Capitán ¿Cuándo me dan la placa y el arma? ¡Venga! A ver Que ya ha visto usted Ya ha visto usted A ver, capitán Usted ya ha visto que yo no necesito hacer exámenes de nada Que yo lo controlo todo perfecto Todo Todo Entonces ¿Para qué vamos a hacer trámite? Claro Vaya tontería, ¿no? Exacto Que te doy ya el uniforme y todo ahí Ustedes me mire Ustedes me mire el uniforme Y yo le prometo Que solo patrullo con usted Eso sí que estaría bien Por eso Claro Solo con usted Además Es una cosa Que le van a dar paguita Dos esta Claro Hay que aprovecharlo en todo Bueno, señor Corleone Un placer Muchas gracias por todo, capitán Que tenga usted un buen servicio Y recuerde Dime, que me están llamando Super R siempre con usted Respeto, resistencia, retrasado